Se da la partida de la séptima del programa inicial de cuádruple. Inmediatamente Camberita por fuera busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Chaker. Tercero por dentro Helsinki. Cuarto Thanos. En el quinto lugar Afgar. A continuación han dejado a Pimentel. Así recorren los primeros 300 metros con Camberita en la punta, un cuerpo. En el segundo lugar Thanos. Mejora Carmen y pasa al tercer lugar. Cuarto Chaker. Quinta en la baranda Helsinki. Luego Pimentel. A continuación han dejado a Ídolo Mundial de la mano con Afgar. Van llegando a la altura de los últimos 1000 metros. Camberita en punta, dos cuerpos. Segundo Thanos. Tercera a cuerpo y medio Carmen. A medio cuerpo por el lado de afuera Chaker. En la baranda Helsinki. A un cuerpo Pimentel. A un cuerpo Ídolo Mundial. A continuación han dejado en la baranda a Aristócrata. Después Afgar. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros. Thanos por fuera, Camberita por dentro. Continúan peleando. A cuerpo y medio quedó Chaker a cabeza Carmen. Luego Ídolo Mundial. A continuación pasando Aristócrata de la mano con Afgar. Recta final de la séptima del programa. Va dominando Thanos por el centro de la pista. Le cae por fuera Chaker. Mucho más abierto Ídolo Mundial de la mano de Afgar. En los últimos 250. Tano, Chaker, Afgar. Ídolo Mundial quedaron peleando. Y por dentro Aristócrata. En los últimos 150. Aristócrata, Afgar. Cabeza a cabeza. En los últimos 50. Afgar con Aristócrata. Aristócrata por dentro. Tres cuartos de cuerpo. Un cuerpo y llegaron. Segundo Afgar. Tercero Thanos. Luego remata Chaker. Ídolo Mundial. Pimentel, Camberita, Helsinki. Más atrás finaliza Dominus Amadeus. Última Carmen. Gana la séptima del programa inicial de la cuádruple. El número uno Aristócrata. Con la monta del jinete Miguel Vilcarima.